Hemos hecho un convenio marco con la Universidad Nacional de Tucumán para colaboración y complementación de distintas actividades que pudiésemos desarrollar en forma conjunta entre la Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Defensa. Y también firmado un convenio específico con la Facultad de Ciencia Exacta y Tecnología e Investigación Tecnológica. La verdad que nosotros estamos más que interesados en poder desarrollar esas capacidades porque entendemos que de los desarrollos científicos y tecnológicos autónomos ligados al mundo de la defensa se juega una gran parte de nuestra capacidad autónoma. El mundo de la defensa es un mundo de fuerte vinculación con los desarrollos científicos y tecnológicos que permanentemente se van renovando. Ha aparecido en los últimos años también una nueva dimensión de la defensa que es la ciberdefensa, que exige estar permanentemente actualizado. Y todo esto hace claramente que este convenio ha sido claramente provechoso, la firma de este convenio para nosotros. Y esperamos a partir de ahora tener una vinculación mucho más acabada que nos permita al mismo tiempo, que nos permita tener esa vinculación mucho más asaitada, digamos. Y por el otro lado, le he hecho entrega a la señora rectora de un ejemplar de lo que son las actas secretas de la dictadura militar, que es una documentación que nosotros hallamos el año pasado en el subsuelo del edificio Cóndor, a partir de una información que nos dio el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, es un documento inédito que nosotros hemos repartido en distintos lugares, fundamentalmente pensando en gobernaciones, intendencias, pero también en las universidades, del hecho de haber encontrado esta documentación que fue producida, como usted bien dice, hace 36, 37 años, obviamente que nos retroalimenta la expectativa de encontrar documentación que todavía no encontramos. De hecho, yo en noviembre del año pasado firmé una resolución donde instruía a los jefes de la Fuerza que intensifiquen la búsqueda en donde pudiese existir o haber ese nivel de documentación. Y de hecho hemos encontrado más documentación, quizás no tan relevante como la que presentamos hoy, pero sí hemos recibido por parte de las Fuerzas, más documentación sobre el periodo 76-83. ¿Cómo con la Universidad Nacional de Tucumán y qué mensaje le damos a esta nueva conducción encabezada por la rectora Alicia Barba? En lazo, nosotros tenemos convenios con muchas universidades, convenios de trabajo, convenios de colaboración, decirle que somos un ministerio que está abierto al trabajo y al desarrollo de proyectos en forma conjunta, que siempre nos nutrimos de lo que son los análisis y las distintas universidades y que en este caso estamos totalmente abiertos como para que la relación se intensifique y fructifique de la mejor manera posible y desearle a la nueva conducción y a la nueva rectora una muy feliz gestión. Entiendo que hace pocos días ha asumido la gestión de una universidad que está cumpliendo 100 años. La rectora, según me informaron, es la primera mujer que asume el cargo de rectora y para nosotros la verdad que ciertamente desearle la mejor gestión y que seguramente encontrará el acompañamiento de la comunidad universitaria y nosotros en la medida de nuestras posibilidades de que tengamos de desarrollar este convenio de la forma más fructífera y más intensa posible, somos materia dispuesta.